¿Qué tal familia? Bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy tenemos un programa muy interesante para centrarnos en la época en que vivimos, o sea, en el verano y con las calores que estamos, en fin, todos fastidiados, pero ¿qué vamos a esperar en el mes de julio? ¿Que estemos aquí nevando? Imposible. Pero ¿qué ocurre? Que durante esta época hay determinadas enfermedades que nos esperan en el camino y que tenemos que sortear o al menos saber cómo afrontarlas, ya lo sabéis, reacciones alérgicas, picaduras, etcétera, etcétera, que tienen mucho que ver con el tiempo en que vivimos. Así que la doctora Gloria Requena, que trabaja en el hospital CHIP y además en Alergo Málaga, es la encargada de desvelarnos qué hacer en estos casos de agobio por las circunstancias que nos puedan acontecer en el camino. Bien, y en el segundo término vamos a tener al doctor Félix Plaza. El Colegio de Médicos acaba de presentar un curso de urgencias y emergencias para profesionales, pero vamos a saber cuáles son esas emergencias y cómo reaccionar nosotros ante una circunstancia que podamos vivir. Imaginaos una persona que se desmaya y se cae y que pueda estar teniendo un problema cardíaco. Pues hay que auxiliarle saber cuatro cositas elementales que le pueden salvar la vida, ¿no? O algún familiar nuestro, claro que sí. Así que comenzamos ya con los titulares. ¡Vamos allá! La prevención de alergias en los días de baño y la reciente creación de la Escuela de Emergencias y Urgencias por parte del Colegio de Médicos de la provincia de Málaga son los temas más destacados de esta edición número 33 del programa más saludable de la parrilla de 101 Televisión, la salud a toda costa. En primer lugar nos visita la alergóloga Gloria Requena, que nos ofrecerá consejos para prevenir las dolencias derivadas de picaduras de insectos y de medusas, además de la prevención de otras alergias típicas de la época veraniega. En segundo lugar nos acompañará el médico de urgencias Félix Plaza, director de la recientemente constituida Escuela de Urgencias y Emergencias de Málaga, que formará a los profesionales sanitarios en las lagunas que se presentan actualmente en estas especialidades. Esto y mucho más en la salud a toda costa. Comenzamos. Exactamente, comenzamos. Mira qué bien lo ha dicho mi compañera, fantásticamente. Doctora Gloria Requena, bienvenida, ¿qué tal? Encantada, encantada. Bueno, con unos calores tremendos, ¿eh? Pues sí, pues sí. Estábamos deseando que acabara la primavera, pero el verano está atacando fuerte. Pero está claro, estos son los tópicos de todos los años. ¿Verdad que sí, Gloria? Sí, 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 es verdad. Estamos en julio, ¿qué vamos a esperar? Si no decimos qué calor, no es verano. Está claro. Bien, lo que ocurre es que precisamente las personas que tienen ciertas tendencias alérgicas y a determinadas alergias, estamos viviendo una situación de riesgo, de alto riesgo, ¿no? Bueno, sí. Digámoslo así, porque se producen picaduras. En verano existe la creencia que la alergia solo es en primavera, pero en cualquier época del año puede ocurrir una reacción alérgica y en el verano tiene sus peculiaridades también y se nos llenan las consultas de personas que sufren dolencias típicas del verano, como son las urticarias y las derivadas o no de picaduras de insectos, de medusas o también reacciones fotoalérgicas derivadas de la exposición aumentada a la luz solar. Aquí tenemos sol todo el año, pero en verano la radiación aumenta muchísimo y provoca problemas, problemas importantes, sobre todo a nivel cutáneo, a nivel de la piel. ¿Y esas reacciones alérgicas pueden debutar en cualquier momento? Quiero decir, una persona que no ha sido alérgica al sol, como se suele decir, en un momento dado sí que tiene una reacción inesperada. Sí, la alergia, sea en el sitio que sea, la verdad es que no tiene edad. Las urticarias solares reales, las que son desencadenadas por la luz solar, suelen ser más frecuentes en jóvenes, pero pueden aparecer a cualquier edad y en las personas mayores se junta esa sensibilidad al sol con que suelen estar medicadas, suelen tomar medicación para la tensión, para el colesterol, para los dolores antiinflamatorios y el estar tomando esa medicación les predispone a que tengan reacciones en la piel con más facilidad a exponerse al sol. Caramba, ¿y estas cosas se prevén? Quiero decir, cuando se están tomando este tipo de medicamentos habitualmente se avisa, oiga, tenga usted cuidado porque muchas veces pasa desapercibido y puede... Se debería de decir, yo puedo hablar por mí, yo siempre procuro advertir a los pacientes, pero en general siempre que se tome una medicación, la que sea, y más si es de forma crónica, una medicación que se va a tomar durante mucho tiempo, conviene que si el médico no lo dice, que se nos puede olvidar, que el paciente siempre se preocupe de preguntar al doctor, igual que se pregunta, o esto me va a dar sueño para conducir, o esto me va a engordar, en fin, siempre se hacen preguntas acerca de la medicación que uno va a tomar, pues también se debe preguntar, ¿hay algún problema con el sol? Porque ya le digo, muchos grupos de medicamentos pueden producir problemas, aparte hay enfermedades que no tienen nada que ver con la alergia, pero que el sol las empeora, como son el lupus, la dermatomiositis, son problemas que los dermatólogos conocen muy bien, pero hay enfermedades que el sol las empeora. Doctora Requena, ¿qué es una urticaria? Porque todos hemos oído hablar de urticaria y en el momento que te picas, algo te pica y te rascas, dice, tengo una urticaria. Bueno, una urticaria es un término muy general que engloba muchas cosas, pero en general, en términos muy coloquiales de Málaga, es lo que la gente le dice, una fogará, cuando me hierve la sangre, y lo que se produce son unas lesiones que se llaman abonosas, son tipo abon, como estamos viendo en las imágenes, pues son rojas, se elevan un poquito, como cuando pica un mosquito, que se forma como una papulita, como si tuviera un líquido clarito en el centro, son unas lesiones que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pican, lo característico es que pica mucho, pica, es una sensación, por eso la gente dice, me hierve la sangre, porque pica todo el cuerpo, y la característica principal es que estas lesiones no duran en el mismo sitio más de 24 horas, salen, se van y pueden aparecer al día siguiente, pero en otro sitio diferente y nunca dejan lesión residual, nunca dejan una cicatriz o una mancha donde salen, esa es la urticaria tal cual. ¿Y es una reacción alérgica? Puede ser en muchas ocasiones una reacción alérgica y en muchas otras no, cuando es una urticaria aguda suele ser más frecuentemente alérgica, cuando es crónica, es decir, cuando dura más de seis semanas, ya no suele ser tan claramente causada por una alergia, y puede acompañarse o no de angioedema, ¿el angioedema qué es? Pues es el mismo tipo de lesión o de enfermedad que provoca la urticaria, pero ocurre en unas capas más profundas de la piel, y lo que se produce es una retención de líquido, y es lo que la gente dice, una hinchazón, se hinchan los labios, los párpados, la oreja, en cualquier sitio donde haya tejido blando, se puede acumular el líquido, y es un acompañamiento o una expresión de la misma enfermedad de la urticaria que puede ir acompañada o no de la angioedema. Y también puede ser una reacción alérgica o acompaña la reacción alérgica. Esto lo que provoca es un picor espantoso, inmediatamente la persona trata de rascarse como es normal para aliviar el dolor, y esto lo empeora, supongo. Bueno, lo empeora más que nada es que no sirve para nada, no sirve para nada, y se produce un círculo vicioso de que me rasco, me rasco, me sigue picando. ¿Herida? ¿Una herida? Se pueden hacer heridas que pueden infectarse de forma secundaria, porque todos llevamos gérmenes en las manos, en las uñas, y entonces podemos complicar aún más el problema. Lo que está claro es que la urticaria tiene solución y se puede controlar con medicamentos, y antes que estar rascándose o inventando remedios caseros, que yo he escuchado de todo en la consulta, que alivian bien poco y que incluso pueden complicar el proceso, lo suyo es consultar al médico, generalmente a los médicos de urgencia o al médico de familia, que es el que se tiene siempre más cercano, y generalmente este le va a derivar al alergólogo para que haga el estudio de a ver si encuentra por qué ha sucedido y que vaya controlando el proceso. Pero ¿hay algún alivio inmediato que podamos contarle a la familia de la salud a toda costa? Oiga, le da una urticaria y a lo mejor hasta que va a su médico de cabecera, ¿qué puede hacer? Si le ha ocurrido alguna vez, seguro que tiene en casa algún medicamento tipo antihistamínico que como ya lo conoce lo puede tomar. Si tiene antihistamínicos en casa porque tenga rinitis y ha padecido rinitis alérgica, el mismo antihistamínico que tiene para la rinitis lo puede tomar. En general el tratamiento de entrada son los antihistamínicos, siempre por boca. Nunca hay que poner antihistamínicos en crema, se vende en las farmacias pero nunca hay que ponerlos en crema porque sensibilizan mucho y si nos ponemos esa crema de antihistamínico en la piel y nos da la luz del sol podemos tener un problema aún peor. Y también se utilizan mucho los corticoides pero no siempre son necesarios y los corticoides tienen otro tipo de problemas que si no se utilizan en exceso mejor, hay que utilizarlo solo cuando es necesario. Generalmente con antihistamínicos de entrada, orales, suele ser suficiente. Orales, pero ese es el matiz, oral, porque la tendencia rápidamente es ponerte crema. Exactamente, hay mucha gente que se pone crema de corticoides, crema de antihistamínico, no está arreglando. El problema viene, como yo les explico a mis pacientes, viene del interior, es un problema de la sangre, es un problema de que sea por una alergia, sea por una picadura, se desencadena una liberación a la sangre de una sustancia que se llama histamina y esta sustancia lo que hace es una vasodilatación, o sea, abre mucho los vasos, los capilares que hay cerca de la piel, se abren, se extravasa mucho líquido y se produce esa lesión y lo que nos interesa es bloquear esa sustancia, por eso se llama antihistamínico, para que no siga produciendo estos problemas en la piel. Claro, bien, por tanto, ojo que hay personas también que se colocan pasta de dientes, lo primero que buscan... Sí, se bañan con leche, o sea, en fin, una ducha fresquita, pues te da una sensación de alivio temporal, porque claro, lo que tienes en la piel es muy caliente, porque se está vasodilatando, y te puede dar una sensación de alivio temporal, pero lo suyo es tomarse una medicación, la urticaria, pueden durar poco tiempo y en uno o dos días pueden solucionarse, o menos de una semana. Ahí vemos el mecanismo de producción, ¿no? Sí, como he dicho, va el vaso... Lo podemos ver aquí, lo señalamos, si le parece, doctora, claro, y así le explicamos cómo pasa esta cosita que se nos hincha. Bueno, pues esto es un vaso sanguíneo. Un dibujito que simula la piel, esta sería la parte más exterior, aquí estaría la parte superior, y por debajo de la piel, todo, si no hacemos una herida, no sale sangre. Van vasitos muy pequeñitos, capilares, que se llaman, que son por donde circula la sangre. Digamos este, ¿no? Esto sería la sangre, exactamente. La histamina lo que produce es que este vaso sea grande y salen sustancias que van por la sangre, histamina y otros, y se depositan en la piel, en sitios donde no deben de estar. Aquí hay una serie de células, como son los mastocitos y otros, que hacen que se produzca un proceso de inflamación, y este proceso de inflamación, entre otras cosas, pues lo que hace es acumular líquido, como he explicado, puede producir angioedema, esa elevación, y todo lo que hay alrededor se va a poner rojo, lo que nosotros vamos a ver es que se pone rojo. Y se inflama, se hincha también. Se hincha, claro, claro, porque está en un sitio donde no suele haber líquido o mucho líquido, de repente hay mucho líquido y entonces se produce una inflamación. Y lo que nos interesa es detener esa cascada de la inflamación. Que para eso se toma el antihistamínico, para evitar todo esto. Eso es, se trata de cortar este paso, y como esto pasa por todo el cuerpo, no solo pasa en un sitio, una crema va a ser bien poco. Claro, claro. Una crema va a ser bien poco. Claro, porque esto es un trocito, pero esto va a pasar por todo el cuerpo. Entonces, claro, no nos vamos a untar de crema, de córtico y de todo el cuerpo, porque tiene otro efecto adverso que no nos interesa. Aquí es donde hay que trabajar, está claro. Lo ponemos aquí para que quede ahí en su sitio, y seguimos. Pero así nos situamos muy bien, ¿de dónde está el problema? Bien, para que evitar, lo que no se puede evitar, es que se produzca este primer episodio, porque tú no eres consciente de cuál es el alergeno que te ha producido eso, ¿no? Si ya te ha ocurrido alguna vez y ya sabes que tienes una alergia a algo... Tienes que evitarlo. A pescado, cacahuete o lo que sea, bueno, pues claro, está claro, si lo evitas no se va a producir. Pero bueno, esa primera vez que uno tiene una reacción alérgica a algo, que como tú dices, yo no sabía que tenía alergia a las gambas, y mira cómo me he puesto. Bueno, esa primera vez, obviamente, vas a ir a urgencia, y cuando el alergólogo te ve, te va a hacer el estudio, va a decir, pues sí, efectivamente, tienes una alergia a las gambas. Evitando el contacto con el alergeno o con la gamba, en este caso, no se va a producir. Si se produce porque de forma accidental has tenido contacto o has ingerido algún alimento, que lo lleve... Por ejemplo, doctora, en algunas ocasiones, en el mismo sitio donde se fríen las gambas, se fríen otras cosas, ¿no? Sí. Y entonces te dice, bueno, pues no lleva gamba, esto no lleva gamba, pero allí antes se han frito o se han... Claro, lo típico de la plancha, la gambita de la plancha, que se hace muy rica y luego haces un pescado. Tú puedes comer pescado porque no eres alérgico a él, pero las proteínas de la gamba, que son las que producen la alergia, están ahí en la plancha y se pueden quedar adheridas al pescado. Eso es. Eso se llama una contaminación cruzada que puede ocurrir en los restaurantes, porque generalmente en casa tú eso lo controlas un poquito más, y hay que tener cuidado porque estás tomando un alimento, en principio seguro para ti, pero que está contaminado con proteínas que no son tan buenas para ti, te pueden desencadenar una reacción alérgica. La persona que tiene la desgracia de que, por ejemplo, y yo conozco una, la persona que tiene la desgracia de convertirse en alérgica a las gambas, por ejemplo, ya no puede comer gambas nunca más en su vida. Bueno, a mí me gustaría decir que no. La mayor parte de las personas, pues la verdad es que esa alergia permanece en el tiempo, depende del grado de sensibilización, digamos de cuántos anticuerpos hayas creado, cómo de alérgico eres, ¿no? Porque sí es verdad que hay grados, hay personas que esa alergia a las gambas no va más allá de un picor en la boca y un poco más, porque está sensibilizada a una serie de proteínas que se destruyen en el estómago y no pasan a sangre, pero bueno, estamos en ello, cada vez la alergia a alimentos, que era una cosa que se decía esto es para siempre, va avanzando y cada vez disponemos de tratamientos, en principio todavía un poquito en fase experimental, pero cada vez más hay, estamos más cerca de que salgan ya al mercado tratamientos que nosotros le llamamos de inmunoterapia, serían vacunas, vacunas para la alergia a alimentos, ya estamos en ello, ya existe ya alguna en el mercado para alergia al melocotón, a frutas y a frutos secos, ya existe una vacuna oral y bueno, estamos trabajando, cuando se está trabajando en la alergia al pescado, en fin, que dentro de poco podremos decir que no es para siempre. Pues eso es un avance espectacular, porque hasta ahora prácticamente te ha tocado. Sí, por desgracia era así, por desgracia era así. O sea que hay un trabajo para hacer una inmunización contra la propia inmunización. Sí, claro, igual que, sí, sí, se trata de actuar, le llamamos vacuna, se trata de actuar sobre el sistema inmunológico, en la alergia lo que se altera es el sistema inmune, ¿no? Sí, que se equivoca. Nuestra defensa, exactamente. Igual que se equivoca cuando vemos un polen de olivo o un ácaro y los alergólogos le ponemos unas vacunas para los ácaros, para el olivo, para desensibilizarle y que no le dé rinitis y no le dé asma, pues se trata de un mecanismo parecido, pero en este caso, en vez de con polen de olivo, pues con extracto de melocotón o con extracto de gamba. Lo hacemos en niños, hacemos una inmunoterapia oral para niños que tienen alergia a la leche y al huevo, se hace una desensibilización a leche y huevo y lo que hacemos es eso, le vamos dando leche y huevo a pequeñas cantidades progresivamente hasta que conseguimos que el niño pueda tomar cosas que llevan leche y huevo con normalidad. Eso es lo que hizo el rey Mitrida. Bueno, sí, sí, con el veneno. Con el veneno, poquito veneno, poquito veneno para inmunizarse. Claro, claro, y entonces... O sea que ya desde época inmemorial... Esto es una cosa que se conoce hace muchísimo tiempo, pero hecho así de forma científica y, en fin, aplicado a una forma más general, no solo casos aislados, es una cosa que se viene haciendo desde hace poco año, la verdad. Cinco, seis, siete años, diez años es cuando ya se empieza a hacer, sobre todo en hospitales y de forma experimental y cada vez más implementado en más sitios. Aprovechando que estamos hablando de alergias y alergias que en este tiempo, ahora tocaremos alguna con los insectos y las medusas. Las medusas, sobre todo. Todas estas cosas, pero es muy interesante avisar a los padres, hemos hablado de niños, de cuáles son los alimentos o los alergenos más comunes que tienen ahora mismo, en este instante, en este tiempo, más prevalencia, más preponderancia. En el verano. Sí, ahora, ¿cuáles son, con qué tenemos que tener cuidado? En el verano, bueno, sobre todo... Digo por estadística. Sí, es una época en la que hay un aumento de alergias al marisco y al pescado, porque también es verdad que los comemos más, se consume más, bueno, se sale de vacaciones, se come... Lo normal, lo demás. Bueno, vamos, esta es la época. Menos mal, menos mal. Sí, sí, y apetece. También se consumen muchas más frutas, que no son habituales, frutas de temporada y frutas tropicales, que se consumen frescas y que están muy ricas también y son muy saludables, pero que también pueden producir sensibilizaciones alérgicas. Y luego hay una cosa que es el anisakis, que es el parásito que todo el mundo habrá escuchado, es un gusanito pequeñito, pero que se puede ver. Anisakis, tiene nombre japonés, sí. Sí, tiene nombre japonés porque al principio solo estaba por aquella zona, pero ya está globalizado, la globalización llega también a los parásitos de los pescados. Prácticamente todos los pescados se pueden contaminar, ahí lo tenemos. Y es un gusanito que está en las vísceras de los pescados, que puede caer mal de por sí y producir una enfermedad al ingerirlo, pero también nos puede sensibilizar y hacernos alérgicos a él. Entonces, si comemos pescados que no hayan estado bien preparados y estamos sensibilizados a este parásito, pues nos puede dar una reacción alérgica y una reacción alérgica importante. Una urticaria, pero también con síntomas generales y una afectación seria. Y bueno, esto hay que tenerlo también muy en cuenta a la hora de preparar los pescados. Hay una normativa para los bares y restaurantes de cómo tienen que preparar o manipular los pescados, pero en casa también tenemos que tenerlo en cuenta que el pescado, por muy rico que esté fresco, hay que tener cuidado a la hora de manipularlo y de cocinarlo. ¿Pero en qué sentido? Pues, por ejemplo, el gusanito este, el que estábamos viendo el parásito, no aguanta la congelación durante tres días, o sea, preparamos el pescado, se congela durante tres días y después lo podemos consumir perfectamente, el pescado congelado. O si se cocina a alta temperatura, a más de 60 grados, también se destruye. Siempre evitar comer la zona de las vísceras o la zona más cercana a las vísceras, pero si se cocina a altas temperaturas, por ejemplo, el microondas no suele llegar a esa temperatura. Los boquerones en vinagre, que están riquísimos también, bueno, pues los boquerones son los peces que más anisakis tienen, o que prácticamente todos están contaminados de anisakis. Y es muy importante que no solo los limpiemos y los curemos con vinagre, con limón, porque eso no mata al nematodo, no mata al parásito, y hay que congelarlos previamente. ¿Congelarlos previamente? Sí. Tres días. Todas estas cosas, todos estos consejos que seguro que a mí se me escapan, tenemos un blog en Alergomálaga que explicamos todas las cosas de forma muy clara para todos los pacientes, el que tenga interés lo puede mirar allí, y ahí ponemos toda la relación de pescados que tienen más anisakis, los que tienen menos y demás, y qué se puede comer. Se ha convertido en un problema muy serio. Es un problema de salud, tanto que hasta se ha legislado cómo se tiene que cocinar el pescado. Porque hace como 8 o 9 años, los primeros infectados de anisakis no sabían lo que eran, ni se sabía que era el anisakis. No, 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 y los médicos apenas lo estudiábamos en la carrera, porque era una cosa, ya te digo, de Japón. Sí. Pero bueno, por desgracia se ha ido generalizando y bueno, es un verdadero problema. Y bueno, ahí veis la página, hay un enlace, en la página de Alergomálaga.es, hay un enlace al blog y ahí ponemos toda una serie de consejos, intentamos ir actualizando contenidos conforme a la época que vamos teniendo y bueno, yo creo que puede ser de interés para las personas con alergias. En este momento, por supuesto que sí. En este momento, por ejemplo, la última entrada que tenemos es de alergia a los fotoprotectores solares. Esa es la última. Que también es un problema, porque lo que hablábamos antes de la urticaria al sol y de urticaria por tomar medicamentos, a veces lo que se hace uno alérgico es a la crema que se da para evitar los rayos del sol, que pueden contener sustancias que nos pueden sensibilizar la piel y entonces la alergia o la urticaria o la erupción cutánea va a aparecer si nos ponemos la crema solar. Y hay que buscar, el alergólogo hace una serie de pruebas, encontramos qué sustancia dentro de esa crema es la que nos ha sensibilizado o la que nos causa los problemas para intentar buscar qué fotoprotector solar es el más adecuado para nuestra piel. Y también las manifestaciones con urticaria, me imagino, la piel es la que protesta. Exactamente, como son cremas y se absorben y quedan en la piel, pasan a la piel, esas células que veíamos que están colaborando en el proceso de inflamación cuando hay una alergia, detectan esa sustancia, se sensibilizan, se fabrican anticuerpos, para que me entiendas, a esa sustancia y claro, la siguiente vez que me pongo la crema y me da el sol, la piel reacciona y se produce una urticaria. Y bueno, pues también es otro problema típico del verano. Pues hay que alertar sobre ello porque la mayoría de las personas no se imaginan que esa alergia puede ser por un protector. De hecho, la palabra protector está diciéndote, pues esto no pasa nada, te va a proteger. Y hay que utilizar protectores, por favor, que no se me malinterprete que las radiaciones solares y ahora con estos calores, como tú decías al principio, en una escala de 11 estamos llegando a radiaciones de 9 o de 10, es una barbaridad. Entonces, todo lo que nos protegemos del sol, bien está. Pero si empezamos a tener problemas en la piel y lo relacionamos que cuando tomo el sol es cuando me pongo mal, una de las cosas que hay que investigar es que no se tenga una alergia o no se haya sensibilizado a la crema que utiliza habitualmente para protegerse del sol. Pues me parece fantástico que estemos, digamos, insistiendo sobre ello porque normalmente esto no sale en las recomendaciones habituales, que pueda haber una sensibilización a una crema solar. La verdad es que, como se dice, es que alergia puede dar casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. Y el que está predispuesto a padecer o a desarrollar una alergia, pero tampoco hay que vivir con miedo y en una urna, bueno, pues al que le toca se sabe, se identifica y, bueno, se evita y se intenta poner un remedio. Hay que mirar siempre con optimismo. Claro, por supuesto. Lo que sí está claro es que el mismo desarrollo social, doctora, o sea, la cantidad de nuevos elementos que se incorporan a lo cotidiano. Sí, sí, el estilo de vida ha cambiado. El estilo de vida que ha cambiado tan radicalmente, en comodidad, en introducción de muchísimas cosas que antes no formaban parte. Hasta los alimentos son distintos. Efectivamente. Ya no se preparan igual. Eso hace que efectivamente estemos en un mayor riesgo. Porque son mayores elementos que pueden, en un momento dado, provocar malencia. Utilizamos una gran variedad de productos cosméticos, la higiene, que está muy bien lavarse, pero hace 100 años no existían los champús, geles y cremas hidratantes que habitualmente utiliza, bueno, pues la gran mayoría, ¿no? Todas las personas del mundo civilizado, pues esas son sustancias que no se conocían o que la piel del ser humano no entraba en contacto con ellas. Y bueno, claro, eso hace que cambien las alergias que van apareciendo. Claro, y que entremos dentro de una, entre comillas, normalidad, la prevalencia, el aumento de las enfermedades alergias. Es verdad que van aumentando. También vamos conociendo más, a lo mejor. Una parte de que haya ahora más alergias es porque a lo mejor antes no se identificaba como alergia, cosas que ahora sí reconocemos como alergia, ¿no? También es verdad. Pero sí es verdad que el estilo de vida es una de las, los cambios, los estilos de vida es una de las causas de que haya aumentado y siga aumentando exponencialmente el número de casos de personas alérgicas. Claro, es que es normal, además, ese es el sentido común el que lo dice, ¿no? Por eso hay que prestar atención a datos como el que acaba de decir la doctora Requena. O sea, cuidado con los fotoprotectores que pueden ser uno de los agentes, no siempre, y no, pero... Y los fotoprotectores y cualquier crema, como decía al principio, cuidado con las cremas que nos damos de cualquier cosa para tratar un eritema o un eczema porque nos pueden producir una alergia también, nos sensibilizan. Está claro. En cuanto a la prevención de ese tipo de reacción, ahí sí que es imprevisible. Hombre, es imprevisible, pero yo siempre lo que recomiendo es cuanto menos radiación solar tomemos o llegue a nuestro cuerpo, mejor. Siempre, y en esto los dermatólogos también insisten muchísimo, evitar las horas centrales del día, evitar ponernos a chicharrarnos como si fuéramos un pescadito ahí dando vueltas en la arena, porque esto es una locura. Eso cualquier persona debería de desterrarlo de su mente totalmente. Fotoprotectación, sombreritos, sombrillas. Y a horas centrales del día, al chiringuito a la sombra. Claro, a comer. A comerse un pescadito bien tratado, sin anisaki y una cervecita fresca. Sí, sí. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es un poquito de información publicitaria y enseguida volvemos en La Salud a Toda Costa. Bueno, ya sabéis que estamos con la doctora Gloria Requena de Alergomálaga, que nos visita del Hospital CHIP y que nos está poniendo en antecedentes de lo que podemos sufrir en este camino veraniego, de las alergias, de las reacciones a los agentes que ahora en verano pues están ahí a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, las medusas. Las medusas. Están siendo un problema. Me preguntan siempre, ¿hay medusas? ¿Hay medusas? Bueno, a ver la isla. Está clara, ahí las vemos. Y la verdad es que con el calor aumenta la temperatura también del agua y estos animalitos del mar pues cambian un poquito su rutina y se acercan mucho a la costa. El problema de estos animales es que tienen unos tentáculos que son urticariantes, es decir, que provocan urticaria, como estábamos hablando antes. Estas picaduras pueden producirse simplemente con el roce de la medusa, ya pican, pero también las medusas en sí pueden picarnos, tienen aguijón. Pueden producir problemas de urticaria. Generalmente los problemas son menores, digamos, no son unas reacciones graves, aunque hay personas más susceptibles que pueden tener una reacción un poquito más importante. Pero lo que es importante es, primero, prevenir, entrar al agua, ver que alrededor no haya como bolsitas flotando, me parecen como bolsitas de plástico flotando, y si el agua está limpia nos podemos meter. El problema es no tocar, o sea, la prevención es intentar que no se acerquen a nosotros y no tocar. Los niños suelen ser bastante curiosos y suelen decir, ¡ay, esto! y tocar. Es importante no tocar. ¿Qué hacemos una vez no ha picado? ¡Ay! De repente un dolor, una quemazón en la pierna, en el brazo, donde sea. Bueno, salir del agua e intentar, si quedan tentáculos o restos de la medusa, que a veces quedan puestos, no quitarlos con la mano, porque entonces nos va a picar la mano. Intentar buscar, bueno, lo típico, una tarjeta de crédito o alguna cosa que tenga romo y quitarlos con cualquier cosa que no sea tu humano, ¿eh? Y quitarlos. Bien. Echar agua del mar, del mismo agua del mar, lavar con agua del mar, nunca echar agua dulce, ni vinagre ni cosas así que se echan, porque lo que podemos hacer es empeorar la lesión. Y acudir al puesto de socorro del socorrista, que siempre suele haber algún puesto de socorro cerca en la playa, pues para que nos hagan una primera cura, digamos. Y el tratamiento va a ser, pues, como comentaba antes, antihistamínicos y si hay heridita, pues alguna cremita, alguna pomadita antibiótica y en general en pocos días se cura. El problema viene de que a veces esas curas no se hacen correctamente y se pueden infectar y crear un problema importante que obliga hasta a dar tratamiento antibiótico. Pero generalmente en el puesto de socorro, si es una cosa así un poquito más grave, los van a derivar al servicio de urgencia y allí les van a atender perfectamente y les van a decir qué cosas tienen que hacer o no. Pero lo más importante, por favor, no tocar, no tocarlo, intentar no tocarlo. Y por supuesto, si entramos a la orilla y vemos que hay varias bolsitas flotando... No meterse. No te metas, sé prudente. Y ese día, generalmente, se avisa y ponen banderas que no se recomienda el baño en las playas, pero si no existe o es una playa muy virgen, que no hay puesto de socorro, la prudencia, como en todo, personal va a ser lo más importante y cuidado con los niños. Muy bien. Perfecto. Cuidado con los niños, que los niños no... Son curiosos y a veces están en la arena, en la orilla y esto que lo tocan y entonces vienen los problemas. La reacción alérgica. Muy bien. Bueno, vamos a tomar una pildorita, ¿no? ¿Una pildorita, León? ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver con...? ¿Cuál? Pues ahora no la tomamos. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que con este consejo de las medusas, que la vamos a tener todo el verano prácticamente, doctora, le agradezco mucho este tiempo, de verdad que sí. Nada, a vosotros por haberme invitado. Gracias, la doctora Gloria Requenao. Nos quedamos con la pildorita y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.